¿Con qué puedo contar? El tazador del Condado de Los Ángeles, Rick Auerbach, se ha comprometido al progreso continuo, tanto de su oficina como del sistema entero de impuesto a la propiedad. La última tecnología se usará donde sea posible. La educación de nuestro personal continuará. Siempre nos concentramos en ayudar a los propietarios a comprender y navegar por el sistema de impuestos a la propiedad. Ya sea personalmente en el mostrador público de nuestras oficinas, por teléfono o por Internet. Se han formado comisiones consejeras que se reúnen regularmente con el tazador y sus miembros de alto rango. Dirigentes comunitarios, corredores de bienes raíces, constructores, promotores inmobiliarios, agentes de impuestos a la propiedad y representantes de otros departamentos forman parte de estas comisiones. Este proceso fomenta la comunicación y el entendimiento entre los usuarios de los servicios del condado y los empleados públicos que los proveen. Tenga la seguridad de que usted recibirá un trato puntual, amable y servicial cada vez que se ponga en contacto con nosotros. Tenga la seguridad de que la valoración de su propiedad será justa y exacta. Tenga la seguridad de que la oficina del tazador será la más accesible para el usuario en todo el gobierno del condado. El personal profesional de la oficina del tazador del condado de Los Ángeles está aquí para servirle. Es una cuestión de valoración.